Si tú has puesto toda tu confianza En esas cosas que tú le has Atribuido, significado Si tú pierdes eso Pierdes el sentido de la vida Entonces no son las cosas en sí El problema no es El oro, la plata El problema no son los vestidos El problema no es la producción Sino lo que ellas significan Sin esas cosas Yo no podría tener poder y estatus Y en una sociedad estratificada